Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ella Y me he quemado Te quiero, ¿puedo? No Bueno, pues sí No pasa nada Venga, va Gracias, Juanjo De nada Eres el mejor 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 Es siempre el mejor ¿Qué coño es eso? Es que no lo estoy entendiendo Pero que jodiendo Es que Martín, prueba la masa Que sí, que es una pintaza A ver Bueno ¿Qué tal? Una persona a la que le gusta el olor a sovaco Oye, joder Yo me he ganado esa mierda de título Y no, es que no me entiendo A ver, Martín Martín Yo tengo una duda existente ¿Qué es eso del sovaco? ¿Qué es eso del sovaco? Explícame Porque es así No, está haciendo cheno Martín Martín Es que yo A ver Tengo una pregunta para ti ¿Qué es eso del sovaco? Que no me entero Algo Vea, mientras te das mentiras Al, por favor Mira, come Pero es que No soy yo el culpable Al, por favor Al, por favor Olvide Que es oblíe Se me ha olvidado Olvide Ok Que es oblíe Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado vas aprendiendo con él. Wow. Para ayudar, el profesor. ¿Quién dice, etude? ¿Quién dice, etude? Etude, etude? Di travail. Di travail. ¿Quién dice, etude de travail? ¿Quién dice, taf? ¿Quién dice, taf? Te di de tun. Te di de tun. Te di. De. De. Tun. Te di de tun. Tun. ¿El uno? El uno. Pues, me parece que está fuerte. Es la puta mejor serie. Es brutal. Ya, todo el mundo lo dice, pero como que nunca es. Es muy. Tal cual, a mí me cambió la vida. Yo la vi con mi familia. La viste en catalán. Muy abierta de mente. Yo no la he visto, tío. Es como lo que hace falta. Pues está muy chula, te va a gustar. Ya. Yo la vi en catalán. Yo la he querido ver. Yo la vi en castellano. Es como que te lleva una, es como, es que no sé explicarlo, pero la semana, la de Zapereo también. Zapereo que no he visto. Yo no la he visto. Sí, yo sí. Y como era como. Me coincidió con el cambio de la universidad de mí también y fue como, toda la vez. Y fue eso, como que te lleva a una vida súper guay, digo, ojalá. Un lugar que no conocíamos al final, ¿no? Tiene como una energía la serie. Sí. Es que es algo. Sí. Como que te transmite, o sea, estés en el punto vital en el que estás, hay algo que puedes sacar de esa serie. Sí, sí. Tanto incluso padre y profesor, en plan, como que los padres también pueden aprender de esa serie. Es brutal. Mi padre fue mi profesor. La vería otra vez. Yo también la venía. Yo también. La veremos. Venga, va. Bueno, voy a vestirme. Igual que iremos a... ¿Eh? ¿Eh? Ay, yo tendría que vestirme. ¿Qué nos pondrán de vestuario, Juan José? Plátano, chafado, con un poquito de miel para endulzar, porque aquí no tenemos azúcar, señores. Buah, está horrible. ¿Dónde va? Un poco más de chocolate porque... ¿Dónde vas? No. Au. Fush. Así. Ah. Es que se me duermen los pies. Vale, quitarte, me voy ya. No, no te vayas, pero quédate. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ah. Mira qué foto más familiar está. Ha cruzado. Como Lobezno. Como Hugh Jackman. Luego os cuento. Pero me he levantado súper cruzado. Pero bueno, está sana, está fresco. Es que eres tú. Perdona. Chicas, por favor. Ya, o sea, ¿qué te pasa? Las mujeres. ¿Sí? Eso en francés me gustan las mujeres. Les femmes es las mujeres. O sea... ¡Oh! Perdón, perdón. ¿Qué ha pasado? Le has aplastado del pelo. Me estaba levantando, ¿vale? Le has aplastado del pelo. Me estaba levantando, ¿vale? Le has aplastado del pelo. 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 ¿Qué te pasó aquí? Que me pegaron un tiro. En la Segunda Guerra Mundial. No, en serio. Pues que me caí de la bicicleta y me clavé una piedra y se me incrustó. Es que... Es que... Me caí de la bicicleta y me rompí este codo. Yo me rompí este codo también. Mira. Como yo. Mira. Lo tengo... El derecho de los dos. Es esto. Me caí en una bicicleta. ¿No? Es guay. Empezaba yo en circo y luego lo de los grupos y tal. Sí. Qué guay. Va a ser un poco cuadrado. Es el inicio de la mitad, de la segunda mitad del programa. Mira, cállate. Eh, perdona. Estás grabando la guitarra en el talón. ¿Te acabe de ver un huevo? Un huevo. Sí. ¿En serio? No. Es que, Martín, si no llevas nada... No, no llevas nada. Eso es bastante parachute. Parachute. ¿Y esto qué es? ¿Qué? Me voy. Adiós. Ay. Eso es más de nada, eh. Eso es más de nada, eh. Eso es más de nada, eh. Nos vamos a duchar, ¿vale? Rosana y yo. Juntos. Vale. ¿Quieres venir? Martín, qué monos. Ya. Ya está bueno. Sí. Sí. Voy pa' allá. Aquí, el pase que lloré. Ya. Es que no sé dónde está mi toalla. Toma. 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 No puedo quitarme. It's the... Cuida, no lo hagas así, hombre, que me lo hagas a joder. No he hecho nada. Juanjo, mi toalla. Venga. Tu toalla. O sea, hay cosas mías aquí. Mi coballa. Me he dejado esta ropa. Sí. ¿Viste esta camisa? Esta me la voy a poner yo ahí. Pero este pantalón también es mío. No. Bueno, aquí hay cosas mías. Tengo dos ideas. Es que me dijeron también mis amigos de ti, Rusli. Qué vestías genial. De mí no dijeron nada, ¿no? Sí que eres muy gracioso. ¿Eh? Que eres muy gracioso. Es gracioso. Ay, qué feo, qué gracioso. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien hueles. Más hueles. La, 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 la. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, aquí tengo un momento como de locura, de baile. Sí, aquí hay... Llego tap. Ok, here. Antimidí... ¿Vas a hacer eso? Es como el nivel. ¿Sabes que había unas niñas fuera? Ya no, ponía en un cartel. Kiki, te amo. Oye, me encantaría ir a pasear por ahí, te lo juro. Tenemos que hacer la laranja. Me he encontrado un momento. Claro. Por supuesto. Si él te deja, nosotros te dejamos. Te dejo. Voy a darle con el acento. Que soy francés. Míralo. ¿Esto? ¿La camiseta es de él? No, la camiseta es mía. ¿Qué es mío? Pero te lo... Ah... ¿Qué es mío? El collar. No. El pantalón. El cinturón ya no me queda más. El pantalón. Ahora lleváis los chicos un montón de los collares de Perla, ¿no? Y él que lleva mío. Dos cosas. ¿Dos cosas? Pues el pantalón y una camiseta. Sí. Muy bien. Claro. Es que tenía dudas porque me parecen las dos. La verdad que lleva las tintas un poco arreglas, pero he visto bien. No. Viste bien. No, no, no. Se me veo súper guapo, cabrón. Bien, bien, bien. Ojo con esa lengua. Ojo con esa lengua. ¿El qué? Si entra y graba él también la lupal, ya. Es que no me voy a acordar. ¿Pero tú de qué estás? ¿De tenor? Sí. Yo la ayudo. Pero tenemos grabado a de tenor... A Cris igual. A Cris. Tenemos a Cris. Vale. Pero si ya está y quieres grabarla, pues eso que adelantamos. Vale, lo pasamos un poquito. Estás muy guapo. Ay, tú también. Estás muy guapo. Bueno, yo estoy hecha un poco de unos corros. Una cuadra, pero no pasa nada. Ay, qué gusto. Ay, la vida. Ay. Necesitamos nuestros lloricos aquí, ¿verdad? Bueno, es que ayer... Ayer yo no. Ayer es que era un día que estaba una energía un poco muy rara, ¿no? En general. Sí, había mucho nervio. Sí. Por el pase. Sí. Pero... Pero bueno, es que siempre va a haber días de estos. Sí. Ay. Ay, mis guapos. ¿Me has dejado el de Punta Cana? ¿El qué? El de Punta Cana creo que ha bajado el baño. El de Punta Cana, ¿no? Ah. ¿Qué me contáis mientras? Pues nada. Vengo a ver. Al medio. Vengo aquí, aquí en medio. Ay, qué mono. Tertulia. Tertulia. ¿Qué me contáis? Es un sorbo. Ay, mi guapa. Llego una de la K porque es que ya pasó de que se me mueve el pelo. Eh, pues no sé qué contar de nada, que estamos un poco estancados. No estancados, pero como que yo creo que no somos conscientes de nada. Ya. Es que es un punto... Porque es como, tanto tiempo esperando esto y es como, vale. No, es ahora. Ya. Y es como... Esto suele pasar. Ya. Suele pasar que después de estar normalmente un mes y medio, es ya la sensación del embotamiento de estar, suele pasar. Pero... Es que es normal. Y como muy cansados. Sí. Es un momento que estáis muy cansados, que no podéis evitar estar cansados y que no os dais mucha cuenta casi de lo que está pasando, ¿no? Porque estáis tan cansados que ya está el bucle. No, no, no. Es muy bucle. Yo creo que suele pasar, ¿eh? Esto. Rollo, no soy consciente de nada. Sí. Sobre todo igual ahora que es como justo la mitad. Sí. Entras ya como en lo más denso. Sí, pero porque ya la mitad ya empieza a pesar un poco, el cansancio, el hielo. Y ya veo el final. Yo veo como que ya me queda muy poco tiempo. Es que pasa volado, ¿eh? No sé por qué. Pero, pero bueno, eso, disfrutarlo porque después si no, a la que terminéis, siempre se queda la cosa de, ay, la última parte estaba tan embotado. Sabes que no me enteré. Pero bueno, también es inevitable. Vamos para adentro. Hello. Vamos. Vamos para allá. Sí. ¿Y qué tal con la Isana? Ay, muy bien. ¿Cómo es? Ella, maravillosa. Uy, esto está buenísimo. Hace que vengo del entreno. Tío, qué brazo. ¿A qué? Tiene entreno hoy, chaval. Buah, tío, cuáles son reventados, tío. La piñada de calabasín rata, tío. La puta madre, tío. 150 kilos he cogido, brazo. ¿No viste qué es? De fantasmas. De fantasmas. Es de un periodista que es de Tarraza. Me muevo. Que ha investigado todo lo del Hospital del Tórax y nos va a contar toda la historia. ¡No! ¡Al duro! Escúchame, esta noche no duermo. Fantasía. Ah, llevé el flash con Paul. Yo tengo miedo. Yo le voy a explicar todo lo que siento porque es que yo siento. ¿Por fuera? Paul lo veo reflejado en mí. ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué bien? ¿Seguro? Qué tonto. Qué tonto. ¿Entonces no me lo subo en la primera vez? Eres tonto. Siempre hay los mismos números. Mariclara de esta casa después de yo. ¿Eh? Ven. Voy a mear. ¿Qué ha dicho? Que va a mear. Míralo. ¿Qué andares? Qué cúbico. Me quedan muy bien esos pantalones. Sí, el outfit que tenía ayer, camiseta blanca, pantalón, maravilloso, se lo dije. Ya. Porque lleva pantalones guays. Sí. A ratos. Bueno, es que, pero bueno, a ver, la vida es así, ¿eh? Todos tenemos buenos y malos momentos, pero en general es muy bien. Ale, es diferente, ¿eh? Sí que es diferente. Sí, sí, me lo he dicho que vosotros no lo sabéis como hijaísa. Pero os ponéis la comida. ¡Chao! Chicos, los push, por favor. Es que me estoy escapando. Quien tenga ropa y que la quito, tío. ¿Por qué ninguna lleva el sujetador aquí? Vivimos con niños de cuatro años. ¡Shh! ¡Colega! ¡Labs! Eso es denominado y... Yo te voy a practicar. ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Shh! ¿No te vas a tomar un café? ¿Qué haces? Sí. Guarra. ¡Bub! Guarra. ¡Bea! ¿Qué? ¿A dónde vas tan... Martín? ¿Qué? ¿Tan fea? Sí. ¡Oh, espera! Son normales. Y la mía. ¡Qué monos! Se le mojo virolo. Se le mojo virolo. A mí. ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! Como hay gente que sabe hacerlo, es guay. Total. Te pones tus ojos como que acojona. Ya. Acojona. Nunca lo he dejado dicho. Oye, que tenía otra foto vuestra, pero no la encuentro. Es que no me apetece. No quiero, es que no quiero. Yo tampoco quería eso. No me apetecía nada. Como he visto por la mañana de R. Martin, he dicho no. Pero luego entras ahí, te pasas bien, hablas con ellos. Es que son súper majos. Como nosotros. Oye, pero esto... Ya. Este reportaje. Manito. ¿Usted tiene que quedar plasmado? Esa es maja. Las cosas, claro que esto... Está a tu lado de tu yogur de coco. Ya. ¿Quieres? ¿Puedo tomar un poco? Claro. ¿Qué te pasa? Por cierto... Nada, esta también. Ay, guau. Vengo a estar con Mara. Yo tengo las de Nenea. Joder. ¿Qué hora es? Luego voy a buscarte y me... Sí, luego cuando quiera. Vamos a merendar algo, ¿no? Me deja el móvil en el puto estudio, tío. ¿Qué tipo de la has cogido? Bueno, está abierto ahora. Está abierto. Ahora voy. Está abierto. ¿Qué te pasa? Nada. Que no entiendo por qué no conecto con R. R. Martin. No me apetece. Me amargo cuando veo los ARs. Me amargo. Porque no quiero. Es que no quiero. No quiero. Pero bueno, no he tenido... O sea, bueno. Y ya está. A lo mejor te vas a lo mismo con R. Martin, ¿eh? No. Juanjo, que yo he estado igual de cagado. ¿Has tenido ya? Sí. Una vez. Y yo también tuve una vez, ¿y qué? Pero que si no conectas con ellos, dilo. O sea, oye, mira, con estas personas no conecté. ¿Puedo probar con otra? Y no pasa nada. ¿Es por las personas? Porque se trata de tu futuro. No sé. No. ¿Puedes sin eso? No quiero, no quiero. No tengo hambre. Oh, God. Es la que tiene avellanas. Es que no me apetece escribir, no me apetece. Es que no tengo ganas de exponerme. Tanto. Es que no tienes que hacerlo. Son las consonantes. Sí, son las consonantes. Entonces, tú las consonantes, ahora, como lo estabas haciendo, olvidado. No, estoy apuntando palabras que me gustan. Habla como siema yo. Álvaro, déjame tu modelo. Vale, voy a pronunciar absolutamente todas las palabras y todas las letras. No, pero has dicho bien, has dicho bien. Todo el rato. Pasa que justo ya le haya apuntado a esa. Todo el rato. No sabía qué hace. Pero amor, ¿estas cuerdas vocales? No sabía. Palete. ¿Estás listo para venir al plató? ¿Sabes lo que me ha dicho? Mami, que hago. ¿No acabáis de ver un plato? De hacerle un agujero por aquí. Pero a mí no me sale. Gemma Jolie. Yo la he pegado con celo. Yo no puedo hacer Gemma Jolie ni queriendo. Está un poco mal. A ver. Me voy a hacer el agujero. No, digo, imitarla. En plan como por el tiroides para que queden como tenis. Violeta. A ver. Vamos al plato. Un ríe. Muy rápido. Un ríe. Vamos al plato. Un ríe más. Más lengua tengo que hablar. Con dientes. Gemma Jolie habla muy lento. Gemma Jolie habla muy lento. Y tú, Violeta, eres muy joven. Eres muy joven. Vuelvo al pasado. Así. Vuelvo al pasado. Me dejas el fuego. Vuelvo apagado. Se dice verde y gris. Ven. Vuelvo al futuro. Ya no está oscuro. No, vale. Pero es que me ha pasado exactamente lo mismo porque hay un momento que digo yo porque aquí siento que le falta un agudo. Y lo he metido, pero el sonido. Y yo en ese mismo momento he dicho, me estoy convirtiendo en mano. Nos van a meter un susto, ¿sabéis? No, por favor, las manos así, que las ha de ensayo. Y esperamos que pase algo. Espérate un segundo aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos que irnos a las ensayos todos. Ahora que estamos sugestionados, no las manos. Sí, claro. Y esperad que se aceleran. Ya vienen los manos. ¡Un bambi! Un agua. Vea, estás cagado, ¿eh? Me he cagado, me he cagado. Agua, picali, for you. Oye, si no, ¿te traes ropa? La ropa no, que me he llagado. Tuto. ¿Ya? Sí. Es que veo a mi hermano hacer eso. No, 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 no. ¿Qué? Como que mi hermano no suele... Como mostrar... ¡Oh! ¡Qué raro! Esta frase me da una rabia, mira. Son mis latidos los que marcan el corazón. Son mis latidos los que marcan el corazón. ¿Qué hay, leí? ¿Qué es eso? ¿Y yo? Mi hermana, dice. ¿No lo has oído? Sí, pero... ¿De quién te gusta? A mí me gusta mucho... Ahora con el aceite ya. ¿Qué dirás? Deja de untármela, sudo. Lo siento. Estamos aquí a dos velas. Mira, vamos, que me da la canción que he hecho. Me da mi estilo. ¡Qué guapo! ¡Oh! Mirad al mano. Con mi jacket. ¡Qué guapo! Quitate eso, pero ya. No seas posesivo, ¿vale? Cállate. Eres un tóxico, ¿eh? Eres un poquito... Tóxico. Es una broma, mi amor. Más te vale. No, 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 no. ¡Feliz Navidad! ¡Aguro, Adri! ¡Felices reyes! ¡Felices reyes! ¡Felices reyes! Ahora estarán viendo la cabalgata en la salida. ¡Ay! Ahora sale la cabalgata, no lo estará viendo nadie. Es bastante grande. Vaya pedazo de... ¿Sí? Domingo. A ver, ¿cómo te lo... A ver, báitete en un tero. Es que ahora está echando de menos a su ex. Báitete en un tero, un tero, un tero. Espera, espera, traga, traga. ¡Ah! ¿Te recuerdas algo? El día que me he de un... Vomitar, ¿eh? ¡Ay, Martín! El día que me he de un infarto... ¡Martín! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Álvaro! Ya está. ¡Ay, te quiero ver! ¿Te acuerdas cuando tú y yo estábamos casados? Y yo era nuestra hija. Y Salma era nuestra hija también. No, era mi. Y estabas liado con Maribel, ¿te acuerdas? Maribel y Johnny. Y un saludo para todas las trabajadoras del Conexio Mayor. Maribel, Johnny... ¡Oye, yo no he probado! ¡Te les, te les, te les, besame mucho! ¿Os acabáis de besar? Sí, porque la noche de reyes. Además, muy sensual, ¿eh? Mira, Memeo. Mira, Juanju, Juanju besa. ¿Juanju besa? Oh, my God, a ver esos morros... Parece que no, pero tengo labios. A ver... ¿Tienes más que yo, amor? Sí, parece que tiene labios. Joder, si te parece que tiene labios. Tengo que lo ves tú y dices, tiene boca. ¿Tiene uno o dos? Explícalo, venga. ¿Cómo? Que tú le beses. Que hoy vienen los reyes. Melchor, Valhar. Y Gashar. ¿Gashar? ¿Eh? Sí, guapa. Oye, ¿quién va ganas? He hablado con Bea. Me encantaría saberlo. Oye, ¿por qué pensáis en eso? Pensarán que estamos aquí ahora mismo 12. Y ya está. No. ¿Qué? No lo digo en ese plan. Es como... Fuck. No, es... Me parece un tema horrible. A mí no. Perdón, ¿eh? En plan, es como en el casting estaban diciendo que el ganador de OT2023 está entre nosotros. Y ahora como... A ver, es en ver. ¿Hay algún profe con el que tengáis como un poco de respeto? Manu. Yo respeto con Marouis. Pero en plan como de mirarles a los ojos. Manu. ¿Sí? O con Gerard. Es que Manu es ultra cercano. Amor, eh... Yo creo que hay profes más cercanos. Yo tampoco, pero... Que Manu es súper colega, pero que de en cuanto a calor, yo creo que hay profes más. No, a ver... A ver... Es un sol andante. ¿Quién? Mamen. Mamen. Es mi madre. Abrirla, hago un tono... ¡Uuuh! Tengo muchas cosas que hacer. ¿Ves un imbécil? Tengo la acción colada. Vamos a... Te tengo que planchar, que no verás. Vamos a pedir. Venga, va, Manchu. Ay, guapo. ¿Manchu? Manchu. 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 ¿Qué tal que se hacen en el sofá? A ver. No. Kiara, no hagas eso. Te vas a... ¡Papá! Mira esto. No, Kiara. Papi, mira. Kiara. 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 ¿Y otras, vale? Encima que las pago yo. Ponte a trabajar. Que vas todo el día haciendo fotos a árboles y a mierdas y no funciona así la vida, ¿vale? De las hijas. Mira cómo las has criado. Cómo las energúmenas. ¡Tira! No digas eso, sí, jamás. ¡Y ya se convierte! ¿Cariño? Vamos, Marta, don't cry. Vamos, Marta, don't cry. Marta, you're fired. Marta, don't cry. Vamos, Marta, don't cry. con la lengua y 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